ComunidadNautica.com ComunidadNautica.com Les cuento que ComunidadNautica.com es un completísimo portal con todo lo que hay sobre la náutica deportiva local y mundial. A través de ComunidadNautica.com pueden ver también los contenidos de Paralelo Cero TV, Paralelo Cero Magazine y por cierto también de Eslonas. No todos los prestadores de servicios de la náutica deportiva están precisamente cercanos al Delta. En este caso estuvimos en la provincia de Buenos Aires, en Canning, en Náutica, Puerto Canning, para que nos cuenten un poquito qué están haciendo por allá. Estamos en Náutica, Puerto Canning, en la localidad de Ceiza. No tengo otras náuticas alrededor, así que toda la gente de la zona se acerca acá a ver productos, lanchas, motos de agua, semirrígidos, motores. También damos el curso de patrón de yate. La verdad que hace unos cuantos años que estamos en este rubro y somos conocidos. Nosotros vendemos embarcaciones multimarcas, motores multimarcas, Suzuki, Honda, Mercury, Evinrude, toda la línea de motores. Hacemos instalaciones de accesorios, de una barra de wake, una ecosonda, una radio. Le damos los cursos a las personas para que tengan carné. Hacemos todo. Iniciamos a cualquier persona en la náutica que le guste. Hay personas que no saben nada y se inician. Y nosotros les damos una mano, los acompañamos a navegar. Les explicamos todo para que tengan una embarcación. Y después están las personas que entienden que cambian o que repiten otro tipo de venta. Personas que han dejado de navegar y vuelven otra vez a navegar. Tenemos lanchas en oferta. Acá tenemos una Geuna 185, que es una lancha que se puede armar con una potencia de 90 a 150 HP. Tenemos muchos semirrígidos de diferentes medidas para armar desde 40 HP a 150 HP. Die Cruiser. Tenemos lanchas de astillero navegar, de astillero visión, de astillero arco iris. Para navegar en el río, en la laguna. O sea, estamos en una zona en que viene gente que va a la laguna, viene gente que va al mar. La lancha que está en trailer, en general, tiene menos uso que la lancha que está en guardería. Y por ahí ese es un motivo que acerca a la gente a comprar a esta zona. Nosotros nos ocupamos de hacer toda la gestoría, lo que es inscripción, transferencia, cambio de motor. Cualquier trabajo de gestoría, nosotros lo hacemos. Llevamos la embarcación hasta la delegación de prefectura y hacemos todo el trámite. Tenemos una escribanía donde firmamos toda la documentación, los formularios. Así que sí, ese es un trámite que también lo hacemos. Nos invitamos a todas las personas que les llame la atención la náutica, que quieran conocer o que ya hayan tenido, a que nos vengan a visitar. Los podemos asesorar sin ningún tipo de compromiso. Les podemos explicar lo que es este tipo de salidas, la recreación, la pesca, todo lo que pueden hacer con una embarcación. Es algo para disfrutar en familia y nos adecuamos al presupuesto que cada persona tenga. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo. ComunidadNáutica.com